¿Qué preocupa el estado de salud de Sebastián Almada? Preocupa el estado de salud de Sebastián Almada. . Almada ingresó al hospital por un cuadro de fiebre alta más un fuerte dolor en la nuca y terminó siendo operado. Después de descartar que tuviera meningitis o neumonía, los médicos descubrieron que se trataba de una bacteria que había ingresado por su nariz. Después de varios días de terapia encontraron que le entró una bacteria por la nariz y se metió en la sangre. Le hicieron una operación para sacarle un montón de líquido que tenía en el pulmón, donde parece que estaba alojada, explicó Diego Pérez a confrontados. . Quien además indicó que su colega está mucho mejor ahora, aparentemente, la bacteria salió o la están eliminando, dijo su compañero. . En unos días lo pasarán a una habitación común. . . . Sin embargo, deberá ausentarse de la primera parte de la gira de Mi Vecina Favorita, que empieza el 19 de julio y permanecerá internado, al menos, una semana más. . 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